El Economista Televisión Tras el sismo del pasado 19 de septiembre y la tragedia que dejó a su paso, la aplicación mexicana Sky Alert ampliará su cobertura de 11 a 22 estados de la república al instalar 70 sensores más para detectar los movimientos telúricos en más poblaciones y tener una mayor eficacia en los alertamientos. Con estos nuevos aparatos que se sumarán a los 80 ya instalados, se cubrirá el 90% de la zona sísmica del país, lo que beneficiará a cerca de 85 millones de ciudadanos. Tenemos clústeres, es decir, por cada población donde nosotros tenemos identificados e instalados sensores, tenemos mínimo tres sensores. Estos sensores nos ayudan a confirmar lo más rápido posible el sismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber que un camión pasa por un sensor, lo mueve y lo detecta como si fueran ondas sísmicas, y podría confundir al sistema. Pero, si el otro sensor no lo confirma, entonces se descarta. Si el otro sensor lo confirma, entonces de inmediato se manda la señal al servidor central, aquí está en el Estado de México, ese servidor ve, mide, cuánto, qué intensidad trae el sismo inicial y pone a todas las demás, a todo el sistema alerta. Esta app será actualizada esta semana con nuevas funciones, como un mapa que indicará a cuántos kilómetros de tu ubicación se desarrolla el sismo, noticias relacionadas con ciencias de la Tierra y monitoreo en vivo de volcanes, entre otras. Con información e imágenes de Ashley Espinosa, Notimex. Este sismo... El Economista Televisión Notimex. Gracias por ver el video.